Trabajamos ya, conociéndolo a los chicos, con otro punto de partida. Ya tenemos un conocimiento total del equipo, así que ellos se llevaron un plan para realizar. Así que eso nos dio un punto de partida a nosotros con un escalón más alto. Así que tuvimos que... no tuvimos, sino que nos dio la posibilidad de sacar el periodo de adaptación. Así que desde el primer día fue intenso. Y directamente fuimos al trabajo puro porque tenemos pocos días y tenemos que estar lo antes posible bien. Intenso decías vos. Con este calor, en esta época del año, en esta parte del país donde se siente bastante, ¿cómo se trabaja la parte física? Bueno, que vemos que en la pretemporada tienen bastante físico. Se trabaja buscando intensidad, como te digo antes. El secreto está, y que lo podemos realizar y gracias a Dios que lo tenemos muy bien decramado, es el tema de la recuperación. Entonces, para nosotros es muy importante que haya este tipo de alimentos que tenemos para un poco esfuerzo. Y yo creo que ahí está la clave y el secreto de lo que hacemos. O sea, vos podés hacer cualquier cosa con respecto a lo físico, pero lo importante es el poco esfuerzo. Entonces, la dirigencia nos ha prestado atención con eso y nos ha dado mucha importancia. Entonces, podemos tener un poco esfuerzo con respecto a fruta, alimentación, que prepararon los médicos. Y eso nos ha dado la posibilidad también de poder exigir un poquito más. Sabemos que las temperaturas son altas, pero bueno, es así. Yo creo que los chicos están acostumbrados, pero han vuelto muy bien. Han respetado los trabajos que se les han asignado a cada uno. Y te vuelvo a repetir, nos dio un punto de partida mucho más alto. Por eso vimos de entrada que estaban bien y por eso de la exigencia.